Música 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 Hoy aprendimos Inglés Te volví a caer el letrero Vamos a encontrar para que no los vieramos cambiando No es que no sepan los ingles Pero aprendemos nuevas palabras Oh perdón, ahí está ya bien natural Maquillantes Sabemos decir Es lo Bananas Genio Ella viene, de donde vienes? De Blue Mountain Te vas resaltando a Don't Records Ustedes ven los videos finalizados De los eventos Y piensan que sacan Los divertidos Pero pasamos muchas cosas divertidas Que ustedes no ven Íbamos a sacar este video Ya fue como un vlog Y ahora que andamos con Esther Y con David No se lo pierdan No se lo pierdan Y si nada, si se lo pierdan Me decepcionan Arrepiéntanse Dios lo va a ver como pecado Si no lo ven Dale Esther Puta Pavel Que onda Es un nuevo segmento Es el vlog Mira que no se rebran Vamos en busca De una tienda Porque alguien tiene hambre Nos encontramos en una tortillería amigos Pero este David quiere papitas entonces vamos a seguir terminando oh que quieren? vamos a entrar a la tienda vamos a entrar a la tienda que buenas compras? entonces que buenas? cuantos? un plátano mi mamá quiere un plátano, agarre el plátano ella dijo lo mismo, con cereal y leche que vas a agarrar? la cereal, la leche y el plátano me probo, me voy a vender a regga que vas a comprar David? pues lo que lo que se entoja aquí puede ser unos cacahuates o unos panes quédate, ahí hay un lado ¿cómo estás aprendiendo? me asusté yo tengo que comer un bolillo por el susto darlo vuelta oh, miren, yo creo que lo conozco él es una película, ¿no? soy de Blue Mountain Blue Mountain, ¿cómo se dice? Blue Mountain por si algún día se preguntaban que era andar con nosotros en un evento esto es lo que ustedes no ven Raimundo, ¿qué van a agarrar? ¿qué van a agarrar? agárreme agárreme buscar comida es lo que hacemos aquí está, agarré, escájense torta al gusto le vamos a dar una gran porque tiene más hambre se me hace agárrenla 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 ponlas esta es más grande yo quiero la cecita ¿quieres chica normal? esto es grande si, él quiere la gorda no, lo tiene ok ¿quién me gusta? si hay más tortas si hay más tortas a ver si hay ¿quién es normal o quiere esta? es lo mismo es lo mismo no, el sabor del pan oooooh sí, diferente, este es más bueno vamos a ver si cerdo tenemos chorizo ¿cantón? tenemos saltitas tenemos todo ¡ah! 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 ya sé que ese marido es un frío pájale unos chicharros ¿sí? para meterle a mi mamá ¿es en serio? y así es como david se vuelve a hablar en la fila si viene gente atrás regáñalo ha quedado comentado eres muy mal cristiano vámonos, gracias bueno aquí van todo el staff de hoy esperas de nos salvo por la parte que no vine aquí hay tortilla estamos aquí pues grabando en Casa de Victoria un festival para niños totalmente gratis entonces ahorita venimos por algo que comer entonces está algo interesante lo voy a rellenar de eso, no la doña nos cuenteó con el queso a ver, a ver ma estamos documentando ay doñita me chanfío bien gallo ¿quieres mi tomate? ¿qué vas a estar con tu tarta? ¿está bien? rellene ahí le va rellene la de chucharrón para que tengan algo más si se me cayó tu braques ¿y tú qué? en el asiento dentista ya no sé quién grababa te alesera mi hermano ya no sé quién grababa te alesera mi hermano bueno dejamos de grabar porque vamos a comer una rica torta con una sodita no te lo vas a poner malo no te lo vas a poner malo porque yo vi una quiero documentar esto no sé nos vamos a conocer el sol antes de que este el coma y se lo veía pasar algo ¿algún mensaje que quieres decir? gracias por la torta con quicharrón bueno no sabemos si son sus últimas palabras pero esperemos que no no imagínate tengo que hablarle a su mamá oña su hija se le puso mala ay no ay no la reñesa que mamá dará primero yo creo pero no por la torta sino porque se perdió por un dulce sí ¿qué comió? no, es que se perdió por un niño por un dulce y perdió y si subió la presión y todo ya esperé ya ya si subió la presión y todo pueden ver todos esos eventos espero que si guardan los niños sino el staff si eventos baja bien y aquí ya en exhalo el roto sigue el niño David sigue el niño BJ ay no quedo grabado no hay evidencia estamos aquí listos en esta en esta gran gala de la de la alfalfa la gala de la alfalfa la alfombra de la alfalfa tenemos aquí toda la fanaticada por aquí hoy se escucha los gritos de los fans ya listos esperando a Chul a Chris aquí van llegando los artistas han llegando han llegando hola buen día ¿cómo estás? hola bien defendida pasa pasa adelante estás en tu casa pásale ¿qué compienza? bueno tuvimos la entidad de inmortal ahora tendríamos la entidad de quién quién será la próxima si vayan a pasar por el pasillo de la alfalfa de la alfalfa ¿quién viene? ¿quién viene? este aquí en la sala tenemos a a Dobsi aquí va haciendo su entrada que nos afina que nos afina esta noche ya es la noche que todos esperaron los premios de la alfalfa ¿qué es la primera noche que ha venido a la alfalfa? se hace cada año como ya sabrán no todos están enterados pero es de la premiación de los cristianos que se hace en el otoño por eso de este lado tenemos aquí la antesala de la alfalfa con las calabazas por eso son estos premios tan importantes ahorita vamos a ver qué otro artista pasa vemos a la gente emocionada esperando su artista favorito vemos que ya están todos adentro bueno la mayoría tenemos al Pepe la entrada del Pepe no me grabes paparazzi acaba de llegar aquí por la alfombra de la alfalfa ahora tenemos aquí la entrada a Solya a Sina a Cholo a Chuy hermanas de Sina nos vemos a los pequeños fans es el del vlog es el del vlog es el del vlog ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿tú no sabes? ¿tú no sabes? ¿tú no sabes? ¿tú no habla? ¿tú no habla? ¿tú no habla inglés? ¿tú no habla inglés? es que tiene que hablar inglés porque no habla español ¿tú no habla inglés? ¿tú no habla inglés? es que tiene que hablar inglés ¡ay! ¿tú no habla inglés? ¿tú no habla inglés? ¡tú no habla inglés! Y así la entregada de chul por la alfombra de alfalfa. Vemos aquí toda la gente, los paparazzis y todo. La última parte del vlog. Nos tenemos cansadísima. Por eso tenemos esa pie, hermano. Echando aire. Allá tenemos a la otra parte, Bajaquitz. Tenemos allá a David. ¿Cuánto sientes, David? Cansado, pero bien. Todo bien. Ok. Saludos. Yo ya vengo bien estelizada. Yo soy la acoplada. Se me cae. Ya se lo da ese tema de chofer. Vámonos. ¿Algún chiste que quieres contar antes de irme a usted? ¿Qué pasó porque no viste? Me andaba a dar un calabre. Hablar conmigo. ¿Te cuesta el potasio? Está bien alto. ¡Trucha! ¡Trucha con la carucha! ¡Ay, sí! ¡Se con la carucha! ¡Sí! Me dio la loquera. Quiero que se hiciera un baño con el pau. ¡Suscríbete!